Correo al Chim Aturdido y abumado, por la dura de los celos Se me diste la cantina, a un bohemio ya sin fe Con los dedos destrozados, y llorando sin remedio Como un loco atormentado, por la ingranda que se fue Se me sienta acompañado, del mejor de los amigos Que la compañía le dicen, ya está bueno del licor Nada remedias con pianto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón Una noche como un loco, murió la copa de vino La copa, borrar la huella de un beso Traicionero que me dio Sírvame la copa rota, sírvame que me destruza Esta fiebre de obsesión Sírvame la copa rota, quiero sangrar goza a goza El veneno de su amor Sírvame la copa rota, sírvame que me destruza Esta fiebre de obsesión que me destruza Esta fiebre de obsesión Mozo Sírvame la copa rota, quiero sangrar goza a goza El veneno de su amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!